En el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño. 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 En el baño. En el baño, en el baño. En el baño. En el baño. En el baño, 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 en el baño, en el baño. En el baño, en el baño, en el baño. 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 En el baño. En el baño, en el baño. No hay ninguna contaminación con la contemporaneidad. Es una experiencia extraordinaria que involucra todos los ciudadanos de Monterrey, quien está detrás de las filas quinta a preparar este presepio y quien, como nuestros actores, está adelante. Quest año en la escenografía han risparmiado también en la neve porque es natural y el paisaje del presepio será un paisaje extraordinariamente increíble. Yo aquí conmé la sessora Roberta Zati, a quien do la palabra para la presentación del presepio de Monterrey. Buongiorno a todos, gracias a la consigliera Enzo Brogi por el invito y gracias al consiglio de la región de Toscana. Para mí es un honor estar aquí hoy, acompañar la asociación Vinita y Adoremos, que como ya ha introducido hoy, que ahora es de seis años que durante las festas natalizas ofrecen una manifestación que invita los jóvenes, los adultos, los anzianos a reflexionar el tema del Natal y su la natividad. Yo soy muy grata, ya como amministratora, ya como asesoría social de esta asociación, que desde el 2005, haciendo conto con la voluntad y la fuerza de amor de un grupo de amigos, que nos han dado vida a una verdadera y propria escena de vida passada. El visitador que viene a la RIPA, que así se llama la frazione que ospita este maravilloso presepe, ritorna indietro negli años, en el pasado, en el tiempo de Jesús. Y decimos que los que han organizado han siempre habido una atención minuciosa a los particulares. Los visitadores que vienen a ver el presepe de la Ville se renden conto realmente del grande trabajo que impegna estas personas fin del mes de julio de cada año, por luego intensificar los encuentros en el mes de diciembre. Son personas normales que en la vida svolen varios tipos de trabajo, que se son pero improvisados moradores, faleniani, fabbri, pastores, lavandaia, proprio para dar vida a estos espancados de tradiciones passadas y de historias de vida vissadas en el pasado. Cómo hay una gran cantidad de animales vivos que contribuyen a dar ese calor, una familiaridad tipica de la vida contadina. Vengono riprodotte 37 scene de la vida del pasado. En más, son las escenas que representan con grande sfarza, con grande lusso, la vida de los romanos de la época. Per me ha un doppio significato la rappresentación del presepe vivente, poiché rappresenta anche un grande momento de socialización, la socialización que avviene dietro le quinte, quindi durante el periodo de organización de tal presepe. Francamente como amministratora e mai como hoy me son resa conto de esto, stando con loro e, ecco, stando con loro nella preparación, invitándolos a preparar esta cena e questi costumi. Yo soy muy grata a loro, ano scorso habíamos tenido 200 mila presencias, per cui, diciamo, è stato per noi un grande onore. Abbiamo, c'è da dire un'altra cosa, che come associazione sono veramente vicini poi ai bisogni e alle temanze degli altri. È l'unica associazione monziarchese nel vivo con grande onore, con grande anche commozione, che è vicina al sociale. Con il ricavato degli ultimi anni delle rappresentazioni teatrali, hanno adottato 12 bambini a distanza in India, hanno aiutato l'Associazione della Misericordia di Monterti e sono stati uno fra i promotori più eccellenti della raccolta di fondi per il terremoto dell'Aquila. È con grande piacere che io oggi, qui in questa sede, vi ringrazio e vi ringrazio ancora il Consiglio della Regione Toscana per questa opportunità. Grazie. 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 Grazie.